Timing satánico, fue tan satánico el timing Nada, no hay fe No hay fe, no hay fe Nada, no hay fe No hay fe, no hay fe Pero Pero lo que tira Tau Pai Pai es el Dodon Pá, no es el macanco sapo Pero ese es el Dodon Pá Güey, no fue tan timing épico porque eso es el Dodon Pá Se parece Falsos fan Son lo mismo güey, no anden mamando No La pose es parecida La pose es parecida